Foto Cocina Felpudos Crea con Imomens un felpudo original y divertido Usa tus fotos Marcos, cliparts Fabricado con una base de caucho antideslizamientos e impreso con la mejor tecnología de impresión térmica Entra en imomens.com En Regala Busca la pestaña Foto Cocina Busca los felpudos y pincha Lo quiero Escoge una foto de tu dispositivo o de tus redes sociales Y dale a Continuar Ahora escoge el tamaño El diseño Tienes muchos a elegir Y también puedes cambiar el texto El color La tipografía Y el tamaño O bien cambiar la foto O retocarla Así con unos simples pasos Vas a tener el felpudo más molón del vecindario Haz que la entrada de tu casa sea exclusiva Y el tamaño Tienes muchos a elegir Mires al caño Tienes muchos a elegir Y el tamaño Tienes muchos a elegir Y el tamaño